Con lana del número 4, ganchillo de 4 milímetros, el nombre del material te lo dejo aquí abajo en la caja de descripción, puedes utilizar cualquier material que esté cerca de tu casa. Tejo 12 cadenas, paso 1 cadena y en la cadena que sigue, tejo punto deslizado. Siguiente cadena, punto deslizado, punto deslizado. Un punto deslizado por cada espacio. Este es el último punto que tejí, una cadena, tomo la mitad de la cadena y tejo punto deslizado. Punto deslizado, solo tomando la mitad de la cadena. La cadena y nosotros es la cadena. terminó la vuelta una cadena mitad de la cadena punto deslizado una cadena y vuelvo a repetir solo la mitad de la cadena punto deslizado vamos a necesitar múltiplo de 6 más 1 cada quien va a tejer las vueltas que necesite cada vuelta va a contar un punto ya tengo el diámetro que necesito cada quien le va a dejar las vueltas que necesite y comienzo a cerrar aquí en estos espacios que se ven los puntos que hemos tejido ahí voy a comenzar paso tejo punto deslizado siguiente tomo solo la mitad de la cadena y el punto punto deslizado mitad de la cadena del otro lado se toma el punto completo punto deslizado mitad de la cadena punto completo punto deslizado mitad de la cadena de aquí de un lado solo la mitad del otro lado el punto completo y punto deslizado y así hasta finalizar con todos los puntos una vez terminada la vuelta subo tres cadenas cada espacio como éste va a contar un punto es decir aquí tengo 1 2 3 4 5 6 y cada espacio va a contar como un punto paso dos espacios paso dos espacios 1 2 y aquí en el espacio número 3 tejo dos puntos altos 1 mismo espacio 2 2 cadenas y en el mismo lugar paso uno dos puntos altos paso 1 2 y aquí en el punto número 3 tejo un punto alto paso 1 2 punto número 3 2 puntos altos 1 paso 1 punto alto mismo espacio 2 2 cadenas y aquí mismo paso 2 puntos altos en el mismo lugar paso 2 espacios 1 2 y en el número 3 tejo punto alto paso 2 espacios 1 2 y en el número 3 tejo punto alto voy a continuar toda la vuelta una vez más 1 2 espacios sin tejer una vez más 1 2 espacios sin tejer en el número 3 2 puntos altos en el mismo lugar 2 cadenas y aquí mismo 2 puntos altos paso 1 2 y en el punto número 3 paso 3 ahí tejo un punto alto una vez terminada la vuelta así es como nos va a quedar 1 2 y en la cadena número 3 voy a unir con un punto deslizado paso 2 paso al siguiente punto tejo punto deslizado siguiente punto deslizado y aquí donde tengo las cadenas punto deslizado 1 2 3 cadenas y aquí en el mismo espacio tejo punto alto 2 cadenas 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos 1 2 paso este punto sin tejer y el punto que sigue lo voy a tomar y a tejer en punto en relieve sin terminar en relieve punto alto sin terminar y el primer punto del siguiente abanico que es este voy a ver si se alcanza a ver punto alto también en relieve sin terminar y cierro todos los puntos paso dentro del abanico y tejo dos puntos altos 1 2 2 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos 1 2 paso el punto sin tejer este este y ese punto van a ser tomados en relieve punto alto sin terminar punto alto sin terminar punto alto sin terminar punto alto sin terminar los tres en relieve y cierro paso a la mitad de la cadena dos puntos altos dos cadenas mismo espacio dos puntos altos paso un punto sin tejer en relieve punto alto sin terminar este es punto alto sin terminar este es punto alto sin terminar y el primer punto del abanico punto alto sin terminar cierro paso a la mitad y vuelvo a repetir tejo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos y así hasta finalizar toda la vuelta paso punto punto alto en relieve siguiente punto alto en relieve siguiente punto alto en relieve los tres sin terminar y cierro uno dos cadena número tres punto deslizado paso al siguiente paso al siguiente tejo punto deslizado sobre la cadena punto deslizado así ha quedado en esta primer vuelta uno dos tres cadenas en este mismo espacio punto alto tejo punto alto dos cadenas mismo espacio punto alto punto alto y voy a repetir paso este punto sin tejer en el siguiente punto lo tejo en relieve punto alto sin terminar siguiente punto voy a tomar el punto completo en relieve punto alto sin terminar y este siguiente punto tejo punto en relieve y va a ser punto alto sin terminar y cierro paso al centro de las cadenas uno dos cadenas dos puntos altos primero ahora sí dos cadenas y dentro dos puntos altos uno dos siguiente punto lo paso sin tejer y en el punto que sigue en relieve punto alto sin terminar siguiente punto así como está que fueron los tres puntos en relieve sin terminar bueno pues los tomo y tejo punto alto sin terminar y este primer punto del siguiente abanico tejo punto alto sin terminar cierro paso a la mitad y vuelvo a repetir esto toda la vuelta y así es como va a ir quedando una vez que termine la vuelta vuelvo a repetir el mismo proceso paso un punto sin tejer siguiente en relieve punto alto sin terminar aquí está donde quedó los tres puntos juntos los tomo en relieve punto alto sin terminar y el primer punto punto alto donde fueron las cadenas tomo las cadenas también en relieve y tejo punto alto sin terminar cierro uno dos cadena número tres hago la unión con un punto deslizado paso tejo punto deslizado punto alto y sobre las cadenas punto deslizado uno dos tres cadenas punto alto dos cadenas para empezar un nuevo una nueva vuelta mismo espacio dos puntos altos y repito paso un punto siguiente en relieve punto alto sin terminar los tres puntos que quedaron juntos los tomo en relieve punto alto sin terminar y el primer punto del siguiente motivo punto alto sin terminar y cierro y así voy a ir repitiendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitamos si lo vas a hacer slow she o lo vas a hacer un gorro normal tejí 22 vueltas a lo largo esta es ya la del cierre tres cadenas dentro de las cadenas punto alto paso sin tejer y en el que sigue estos no van a cambiar van a ser los siguientes tres puntos en relieve como corresponden y cierro dentro solo dos puntos altos paso sin tejer siguiente 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 en relieve el primero del motivo en relieve y cierro y así es como va a quedar una vez más paso a la mitad lo único que va a cambiar es que no llevará cadenas y solo serán dos puntos altos paso sin tejer siguiente punto en relieve siguiente punto en relieve siguiente punto en relieve dentro del abanico solo dos puntos altos hasta completar toda esta vuelta una vez que ya terminó la vuelta hago la unión en el primer punto sin tomar en cuenta las cadenas con un punto deslizado una cadena y voy a pasar a tomar todos los puntos de esta manera sin terminar llevo 2 3 4 5 y cierro hago una cadena y repito 1 2 3 4 5 cierro hago una cadena y repito 1 2 3 4 5 cierro hago una cadena y repito 1 2 3 4 5 cierro hago una cadena y así hasta finalizar toda la vuelta una vez que ya terminé la vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado voy a dejar un poco de material y con este mismo voy a cerrar y con este mismo voy a cerrar ha quedado un orificio muy pequeño voy a ir pasando de lado a lado cierro y termino una vez terminado así es como va a quedar si este video te ha gustado dale like y comparte en tus redes sociales nos vemos en el siguiente video chau chau